Lucas, ¿con qué sensación positiva te quedás más allá de un 0-3, pero teniendo en cuenta que el rival es Boca? Creo que habíamos arrancado muy bien el partido. Creo que por momentos, o los primeros 25 minutos, nos sentimos superiores. Sentíamos que ganábamos la segunda pelota, que estábamos generando peligro. Pero bueno, Boca, y con mucha jerarquía, la primera que te llega, te mete el gol. Entonces, ahí creo que se hizo cuesta partido, uno cuesta arriba, y nos metieron los goles muy rápidos, el segundo y el tercero. Me imagino que alguna vez de chico habrás soñado de enfrentar a Boca, enfrentar a River, más jugando como local, ahora en Barracas. En algún momento del partido se te cruzó por la cabeza eso, o estabas bien concentrado en que no deja de ser un partido más allá del rival. Obvio, son todos los partidos importantes, son todos partidos muy lindos en la primera Argentina, pero bueno, tiene su condimento especial, jugar con los grandes, jugar con Boca, River, Dependiente, Racing. Pero bueno, ya una vez que entra en la cancha, ya es un partido más, y hay que intentar ganarlo como todos. ¿Qué palabras para la gente, Lucas? No, la verdad que orgullo de cómo vinieron a alentar la fiesta que hicieron. Un poco triste por no poderle regalarle el triunfo, pero agradecerle que no pararon de cantar ni un segundo. Hasta allá el primer tiempo que fue muy bueno de Barracas, después de los goles de Boca, ¿sentiste que Barracas se podía poner a tiro con algún descuento? ¿En algún momento lo sentiste? Sí, siempre uno está con la ilusión de poder meter un gol. Creo que nunca dejamos de intentar, que eso fue lo bueno, no nos dimos por vencidos. No pudimos descontar, pero bueno, ya está, ahora hay que seguir laburando para ir a jugar a talleres, que ya es rápido la revancha y hacer un buen papel para poder traernos un buen resultado para nosotros para acá, a Buenos Aires.